Tenemos esta alabanza que lleva por título A VIVA VOZ ¿Sabes por qué? Porque A VIVA VOZ Le vamos a demostrar al mundo Y le vamos a decir al mundo Que Cristo salve, que Cristo salva Que Cristo bendice, que Cristo hace posible las cosas Aleluya, que Cristo cambia Aleluya Y que está ahora con las barbas Fuente, fuerte con las barbas Sin hacer algún motivo Iba que sin trombo hacia el olvido Ya mi vida no me hubiera sentido Y perduramente caminaba Buscaba en tu cabello Y al final Jesús se me esperaba Cuando todo lo creí perdido Con su mano fuerte me sostuvo Cambió mi vida y mi ritmo Saca un mío brazo de mí Yo hoy puedo cantar ya a mi lado Cantando rey, nervioso Mi triste, muy nervioso Me hace vivir buscados Seguro y no prepararás Pues te pones de besos Y 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 te pones de besos No quiero saltar, más que lo hermoso, amame Y adorarte, ven y decirme, antes de tu presencia lo pide Y adorarte, ven y decirme, antes de tu presencia lo pide Voy a soñarla, amame Y la zona de tu una y sin movimiento Y la que si no pasa el olvido La vida no tenía sentido Lentamente caminaba, buscando algún amigo Y al final Jesús se esperaba Cuando el hombre y perdido Con su mano desde mi sonido Cambio y mi vida y mi rincón se movió Las ha perdido Y hoy puedo cantar de abril Cantar con el rey Yo soy el poderoso Así que me he escuchado No quiero que no hay nada Es un bien, es el que sostiene Y la mano me está, yo me encanta Y gracias que me sostiene Y la mano me está, yo me encanta Y gracias que me sostiene Y gracias que me ha escuchado Y gracias que me ha escuchado ¡Vamos! 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 Por eso ya las paredes En un poquito de soltar Pero de mi voz no va a bailar Ya de la noche me he nacido Antes de que se salva bien Ya de la noche me he nacido Antes de que se salva bien Por eso ya las paredes ¡Aleluya! 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 ¡Ven a la salud de la gente! ¡Aleluya!